Quiero sacarte, tú, quiero sacarme, tú Quiero encontrarme, temprano o tarde Quiero sacarte, tú, quiero mirar en tu interior Quiero mirarte, como no lo hacen Hay un barba en mis pantalones, cuando te cierro la habitación Busquemos por partes, el tiempo es arte Si no nos gozamos de otra opción y volvemos a estar en la tentación No puedo culparte, no semos culpables Mis voces envenenadas danzan estos rap Los lucidos no logran ver mi realidad Ciego Vuelvo a ver lo que no ven todos los demás Vuelvo en el tablero de nunca jamás Disuelvo algo nuevo que me haga mal Pero que al momento me haga bien y suspirar Quiero sacarte, tú, quiero sacarme, tú, quiero sacarme Cruz agar de tú Cruz agar de tú Cruz agar de tú Quiero mirarte en tu interior Quiero mirarte, como no lo hacen Cruz agar de tú Gracias por ver el video